Dentro del Machine Learning, las variables suelen clasificarse en dos categorías, variables continuas o cuantitativas y variables categóricas o cualitativas. En este vídeo veremos cómo definir estos dos tipos de variables y los problemas de predicción que se derivan a partir de ellas. Las variables cuantitativas son aquellas que toman valores numéricos con una infinidad de posibilidades, por ejemplo, la altura, el precio de una acción en bolsa, el número de clics en una página web, de alguna forma todo aquello que se puede contar. Por el contrario, las variables categóricas son aquellas que toman sus valores de un conjunto finito de opciones disjuntas, por ejemplo, el color de los ojos, la marca a la que pertenece un producto, la especie a la que pertenece un animal, son cosas que tienen un número finito de posibilidades, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que hemos comprendido esta idea, podemos afrontar la distinción entre regresión y clasificación. La regresión son aquellos problemas en los que la variable objetivo es una variable continua, por ejemplo, modelos que buscan predecir el precio de una acción en bolsa, o un modelo que a partir de una foto de una persona intenta estimar su edad. Cuando la variable objetivo es categórica, hablamos de problemas de clasificación, por ejemplo, como hemos visto antes, saber a partir de los datos bancarios de una persona si va a ser solvente o no, o a partir de una serie de características de una persona intentar deducir su profesión, ¿de acuerdo? Es importante comprender que lo único que afecta a que sea una regresión o una clasificación es la variable objetivo. No importa qué variables usemos dentro del modelo para estimar esta variable objetivo, lo único que importa es la variable objetivo. Una variable objetivo continua es una regresión, una variable objetivo categórica es una clasificación. Bien, si combinamos esta idea con la hablada unos inicios antes sobre el aprendizaje supervisado y no supervisado, obtenemos los cuatro grandes categorías de modelos de Machine Learning. Cuando la variable objetivo es categórica y el dato está etiquetado, es decir, se trata de aprendizaje supervisado, estamos ante un problema de clasificación. En este caso conocemos de antemano el número de posibles categorías en las que clasificar y disponemos de una muestra de datos que ya han sido clasificados. Por ejemplo, tenemos la base de clientes de un banco y el histórico de datos nos indica si dichos clientes han sido solvientes o han incurrido en impagos. Cuando la variable objetivo es categórica pero no se dispone de dato etiquetado, se trata de un problema de clustering. En este caso no se puede conocer de antemano el número de grupos resultantes en los que se clasificarán los clientes. De hecho, distintos algoritmos pueden devolver distintos grupos e incluso distinto número de grupos. En la quinta unidad de este curso se estudiarán criterios que ayuden a decidir cuál es el número óptimo de grupos y cómo interpretar dichos grupos. Supongamos ahora que tenemos los datos de los productos que se venden en Amazon y queremos generar grupos y queremos generar grupos. Quizá estos grupos coincidan con características prefijadas. Por ejemplo, categoría de electrodomésticos, categoría de tecnología, categoría de textil o por el contrario puede ocurrir que el modelo forme otro tipo de asociaciones y encontremos en el mismo grupo horno y trapo de cocina porque se asocian a un mismo entorno, a una misma función por así decirlo de alguna manera. Veremos esto en más profundidad en la penúltima unidad. Cuando la variable objetivo por el contrario es cuantitativa y disponemos de dato etiquetado, el problema que afrontamos es una regresión. A partir de una serie de datos buscamos estimar un valor concreto. Conocemos una vez más ejemplos de datos previos que nos permiten inferir esa relación y medir de forma precisa la calidad de nuestra estimación. Por ejemplo, supongamos que conocemos distintos datos laborales sobre una persona como su sector de trabajo, su grado de formación y su experiencia y podemos buscar estimar su salario bruto anual. En este caso se trata de una regresión. En la próxima unidad veremos el método más sencillo para esta tarea, es decir, la regresión lineal y posteriormente estudiaremos modelos mucho más complejos que a cambio ofrecen resultados bastante más precisos y mucho más flexibles. Finalmente, cuando la variable objetivo es cuantitativa y no trabajamos con dato etiquetado, nos encontramos ante un problema de reducción de la dimensionalidad. En este caso, se trata de métodos que buscan representar la estructura de los datos con el menor número posible de variables, minimizando la pérdida de información. Es decir, cuando afrontamos un problema que tiene muchísimas variables, que en un futuro veremos cómo puede haber problemas con cientos y con miles de variables, va a haber información que se repita y va a haber información que sea relativamente prescindible. Lo que nos permite la reducción de la dimensionalidad es quizás, si tenemos mil variables, trabajar con 50, pero que esas 50 variables sean variables muy relevantes y que almacenen la mayor parte de la información, ¿de acuerdo? Estas variables se llamarán variables ocultas y estarán formadas a partir de otras variables. Este será otro de los temas más importantes que trataremos en la quinta sección sobre aprendizaje no supervisado. De momento, lo único que es importante es comprender los cuatro tipos de problemas y según si son continua, la variedad del objetivo es continua o categórica y si disponemos de autoetiquetado o no etiquetado, es decir, si es aprendizaje supervisado o no supervisado.